Vamos, cara o número elige, ¿eh? Elige. 13. No, cara o número, mijo. Cara o número, ¿eh? 1. Número, bueno. Dale, elige a un hijo, que elige. Saque un barco, dale. ¿Qué elige? Arco. ¿Cuál, mijo? Bueno, ustedes ya están de acá al lado. Ustedes ya están de acá al lado, mijo. ¿Qué pasa? ¿Me escucha un poquito? ¿Me escucha un poquito? ¿Me escucha? Tranquilo, despacio, en el medio. ¿Me escucha una cosa? En el medio. No, van todos. Chicos, chicos, chicos. ¿Cuántos cuadros van a poner? ¿Nueve? ¿Diez cuadros van a poner? ¿Qué lindo es que te va a salir en el diario? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo?